Para la temporada de verano, como decía el gobernador, ya estamos viendo los efectos en la ocupación de la llegada de este periodo vacacional. En las semanas se reactivaron ya también rutas desde Canadá. Una muy buena noticia, Iberoyet, la aerolínea española que regularmente vuela desde Madrid y desde Lisboa, anunció que a partir de este verano conectaría Barcelona con Cancún. Va a iniciar ya con dos vuelos semanales en los martes y domingos uniendo Barcelona y Cancún. Y bueno, para la temporada de verano van a tener ya seis vuelos semanales desde Madrid y el vuelo semanal que desde abril está funcionando desde Lisboa. Solamente de mayo-octubre esta aerolínea tiene más de 150.000 asientos de avión programados al Caribe mexicano. Una aerolínea entre Lisboa, Barcelona y Madrid. Para Cozumel, ya lo habíamos comentado, sin embargo son muy buenas noticias. Cozumel tiene cuatro rutas nuevas que van a empezar a partir de mayo. Son el programa que corresponde a las vacaciones de verano. El 3 de mayo Air Canada empieza a volar desde Montreal. Los martes, en junio, en junio se abren tres rutas. Son country desde Dallas, dos veces por semana. Southwest y American Airlines, las dos desde Austin, que van a estar volando los sábados. Así que bueno, esto es en conectividad aérea las novedades de vuelos que tenemos. Gobierno de Quintana Roo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!